al momento de la deportiva señores y Darwin aquí en su columna bueno en la tuya también y el pienso en denque y el todo eso que ustedes se saludan aquí comienza. Hola amigo ¿Cómo estás viejo? En la columna deportiva bienvenidos a este paso del deporte en la fecha FIFA saludo pienso de que desde este programa humildemente yo para mí el al programa pienso de que conduce dirige produce y atiende el teléfono Ricky Leiva muy bien viejo muy bien ¿Cómo está usted? ¿Cómo la cómo la viene pasando? ¿Cómo le resulta esta fecha FIFA? Muy confortable muy confortable ¿No? Todo todo lo que suceda favorece a Uruguay así podríamos titular el futuro. Todo al mismo tiempo señor. Ese es el ese es el título. Sí ese es el título mirándose al futuro de la eliminatoria porque. Qué bien. Qué favorable todo. ¿Eh? Es muy muy favorable. Muy favorable. Estamos en un momento único viejo. Increíble impensado. Es espectacular. Esto es el. Es la. ¿Cómo es que se llama esa? La panacea que le dicen. Es la misma señor. Es esta misma. Es esto. La panacea es esto. Todo lo demás no lo es como siempre se dice. Pero esto es la panacea. Esto es la panacea. Porque siempre estamos pensando las cosas que no son la panacea. Y pensándola por la positiva. Todo el tiempo diciendo esto no es la panacea. Aquello otro no es la panacea. El X no es la panacea. Y no es la panacea. Bueno señor. Esto es la panacea. Ah. Es así. Así se llama el problema de. Joder. Esto es la panacea. Esto es la panacea. ¿Qué tal? Joder. ¿Cómo anda? Esta es la panacea. Esta es la panacea. Es una palabra que nunca terminé de conocer su significado. Todo la verdad. Porque se usa medio como quimera o como un lugar idílico. Pero no es así. Pero no es eso. No es otra cosa. Es otra cosa. Me parece que la usamos mal o algo así. No importa. A quién le importa que quiere decir la panacea. No importa cómo las usamos. Panacea. Panacea. Medicamento a que se atribuye eficacia para curar diversas enfermedades. Remedio o solución general para cualquier mal. Ahí está. Vio que no tiene nada que ver con el lugar idílico. Es una más que una cura. Claro. Es como una solución. Más que un estado ideal. Ahí está. Exactamente. Bueno. Y esto es la panacea. A ver si Joel con esta panacea. Con este remedio. Logra salir de la encadena de fracasos. En las que viene. Es verdad. Deportivo. Epa. Porque. Que no funcionó ni paradito en la esquina. La otra vez. Yo no sé que iba a funcionar. No, no. Paradito en la esquina me gustaba. Lo mío. Sí. Anduvo bien. O sea. Dentro de sus posibilidades. Está. Pero cuando. Se sale de sus posibilidades. Sí. Sí. Horrible. Sí. 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 Y qué. Qué le. Qué le pareció a Joel. Esto es la panacea o no. Esto es la panacea. No. No me parece la panacea. Está crítico. Está crítico con el rendimiento de Uruguay ayer. Yo no soy crítico. A mí me encantó. A mí me encantó el rendimiento de Uruguay porque me parece que fue igualito al de los partidos anteriores pero la gente salió de ese estado eufórico imbécil que tenía. Porque claro. Veía el resultado. Porque al final. Todos los análisis. Los análisis. Perdón. que pueden hacer. Es una partida del resultado. No sabemos hacer otra cosa. No jugamos peor que contra Venezuela. No. Contra Venezuela no. Porque Venezuela fue un primer tiempo donde nos pintaron la cara. No. Ecuador no la llegó tantas veces como no llegó Venezuela. No. No. Contra tanta profundidad. No. Probablemente tuvo más tiempo en nuestro campo. Exacto. Pero no llegó tanto. No hay gran desatajada en Muslera. Exacto. No la agarrábamos contra Ecuador. Perfecto. Pero contra Venezuela no solo no la agarrábamos sino que tuvieron. Además tuvieron. No hay chance con el primer tiempo clarísimo. No. Pero una chance. Gol sin goleros señor. Un tipo que le pegó la estática y no había goleros. Ustedes en Peñaranda. Por eso. No. Estamos hablando de algo grave. Y ayer para mí no fue grave. Hicimos gol de vivo. Gol de vivo. ¿Qué dijimos acá? Gol de vivo. ¿Cómo ganamos? Gol de vivo. Con gol de vivo señor. Sí. Iba Pablo Montero a ese córnel. ¿Hace el gol Pablo Montero? Sí. Gol de vivo. ¿Es ese gol? Gol de muslo o gol de vivo. Gol de vivo. Gol de abdomen. Sí. Con las gonas. Sí. Y después el segundo gol de Uruguay. Bueno el empate de Ecuador antes es una delicia. Tiene muchos errores defensivos encadenados. No solo tiene muchos errores encadenados sino que es esta cosa tan típica nuestra de los uruguayos que es la reacción tardía señor. No tenemos. Todos arrancan tarde a hacer su trabajo. Todos empiezan un segundo y medio después a actuar en la jugada mejor. Menos Arevalo que nunca actúa en la jugada. Directamente se ausenta digamos. ¿Cómo le dice bullying a Arevalo? No, no, no. No es bullying señor. No es bullying. ¿Por qué no podemos probar alguna vez alguna vez que no podemos probar ahorrarnos el disgusto de ver a Arevalo Ríos dentro de la cancha señor? ¿Por qué no nos damos esa oportunidad como sociedad? Sí. Y cuesta sacar los cincos eso, ¿no? Es como que se afincan, se asientan y bueno. No, estamos con la cabeza. No, estamos con la cabeza de la que tiene miedo de quedarse solterona. Bueno, pero si no es Arevalo, ¿quién es? No importa. Sácate el problema encima y después ve. Lo primero es sacar el problema señor. Eliminar el problema. No estaba Arevalo. Sí, no Arevalo. Los principios eliminatorios no estaban Arevalo. Estuvo bueno. Ahí llega. Tata González. Creo que ahora está con por actividad. Ahora volvió Tata González. Pero también llega tarde Godín ahí y también le pasa al muchachote este que arranca un segundo y medio tarde a correr al ecuatoriano y ya no lo puede voltear. Sí, Gasoncillo nos corta. Ahí está el error fundamental. El error fundamental es que no juegue con una pistola Taser. Porque si él tuviera ahí algo para extender su humanidad y poder darle un choque o algo, sería mucho mejor. ¿Eh? Sí, se ve clarito acá en la hoja. Pero igual es el único que intenta hacer algo, ¿eh? Sí, sí, lo trata. De tirar pero tarde, ¿no? Le mira el número. Ahí es cuando nace el otro problema. Por eso Arevalo está excelente en ella. Porque cuando intentás hacer algo tarde, quedás mucho más expuesto que cuando no intentás hacer algo. Arevalo la acompaño. Es como cuando se cae una vieja y todo el mundo se queda ahí como haciéndose el pelotudo y hay uno que va a levantar y después hay otro que va después. Bueno, el que va después, el que llega tarde, es el que queda en evidencia. Sí. Y el reto se da cuenta que hizo todo mal. ¿Entiendes? Porque primero se hizo el pelotudo y después se repitió. Exacto. Y después hizo como que... Y ahí dejó en evidencia toda su estratagema. Que no pudo ni siquiera sostener psicológicamente. ¿Está? Sí, sí. Entonces, eso es lo que le pasó a Gastón Silva. No una vez, sino dos. ¿En la jugada? No, no. En el segundo tiempo le pasó otra vez. Que no cortó. Otra vez que no pudo, no llega. Porque los empieza a correr de atrás y no llega. No es bueno corriendo ecuatoriano. Punto. Ya sabemos que en eso no es bueno. No es el mismo. Anótelo. No hay más partidos con Ecuador. ¿Eh? Ya no hay más partidos con Ecuador. Ya quemamos los dos. Por eso. Pero anótelo porque... No, pero... Para la próxima. Sí, 12 años vamos a tener ahí. Tiene eliminatoria por adelante. Sí, sí, sí. Y que anote. Anote esto y no se olvide. No es bueno. Nota mental. No es bueno. Gastón Silva no es bueno corriendo ecuatoriano y volteándolo. Sí, enseguida tuvo el aporte positivo de su tiro que saca el golero casi insisto. Bueno, ¿cuál es? Eso es lo otro maravilloso. El segundo gol de Uruguay es excelente. Es excelente porque nace en una pésima decisión. La peor decisión que podía tomar este muchacho es pegarle al arco de ahí. Le pega bien. Bueno, yo no estoy diciendo que el resultado sea malo. Estoy diciendo que la decisión es pésima porque tiene a Suárez al lado solo para desbordar, mi hijo. A un tipo que sale 90 millones de euros. No sé cuánto es que sale, 170 millones de euros. El que me pagaron así, como el 82. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Tarselal de 170 millones de euros. Eso lo sabe cualquiera. Que está con las manos arriba como un loquito y después con las manos abajo como otro, viéndosela desesperado. Claro. ¿Y qué hace este burro? Le pega el arco. Que jamás se genera nada de un tiro de un lateral al bordelaria. Eso lo saben todos. Eso lo sabemos todos, señor. Y para prueba empírica tuvimos a Roberto Carlos que cada 1.200 tiros al arco que tiraba había uno que más o menos generaba peligro. Metía uno. ¿Y qué hace? Entonces hace todo mal, pero le sale bien. Es excelente. Es brillante. Le sale bárbaro. Una postal de este Uruguay. Exactamente. Entonces toma la peor decisión que puede tomar. Le pega el golero. Bueno, la aguanta como hacen los que tiene la camiseta diferente. Esto en el voleibol, digamos. Por eso era que tenían los que tienen. Los armadores, sí. Se la arma al Pato Sánchez. Al Pato Sánchez le queda atrás. Le pega un bombazo para el medio. Un puntazo. Un puntazo. Un puntazo es que salga para donde salga. Y me está tomando el team. ¿El televisor de nuevo? No, no. No sé. Otro televisor. Otro televisor. Uno por mierda. No, no. No voy a atender. Y bueno, ahí vemos ese gol insólito del Uruguay, ¿verdad? Gol de taco de Rowland. Sí, de pantorrilla más bien, ¿no? El gesto es tirar el taco. No sé bien dónde le pegan la pierna, pero el gesto es ese. Sí, sí, sí. Ese es el gesto. Bueno. El gesto técnico. Correcto. Digo, para aportar. Lo estoy aportando desde la panacea. Muchas, muchas gracias. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es la panacea? Sí. Vamos al uno por uno, así nos salgan. Ah, qué lindo. Sí, por favor. Bueno. Empezamos por Muslera, ¿quieren? Sí, señor. Claro. ¿Por dónde van a empezar? Se les va a leer. Bueno, tápele. Estoy dando opciones, hijo. No, no, bien. Pero la puta madre. Me siguen tocando tiempo. A ver quién mierda es. Expectativa. Sí, sí. Vamos, vamos. Expectativa. Se han convertido en aquel final. ¡Hola! Sí, ¿quién es? Sí, pedido. Déjenmelo ahí. Que no puedo bajar, mijo. Que estoy trabajando. Me lo deja ahí. Que firme ahí el portero. El portero puede firmar, viejo. Vale, vamos arriba. Gracias. Chau. Poné océano. Ahí está. Esto se ha convertido en el final de cada viernes. Sí, pero que no sé por qué. La gente viene los viernes acá a tocarme timbre, mijo. Hasta ahora. No sé. Hasta ahora. 12 menos cuánto viene. 12 menos 10 cada 1. No sé. Son todos los pedidos. Si hay que saber hacer todos los pedidos los viernes, el mediodía, sale esta gente. No entiendo. No, no. Estamos por Muslera. Sí, Muslera. Nada que hacer en el gol. Nada que hacer en el resto del partido. A esta altura es un nini, Muslera. Con una cuenta misionaria en el banco, ¿no? Que es el tipo de nini que nos gusta y queremos. Como sociedad. Bien. Y con residencia en Turquía. Muy bien. El mono Pereira. Por su lateral se vio lo más peligroso de la noche. La pelea de Teros. Es correcto. Conoce sus limitaciones y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Como en el caso de Paco versus los jugadores de selección. ¿Está? Bien. Perfecto. Ese es el mono Pereira. El mono Pereira. Diego Bodín. En la jugada del gol se erró tardísimo. Como si fuera un quinko. Regalado. Sebastián Coates. Si fuera un amante sería el que le llega el mensaje de Teto a las cinco y media de la mañana y que dice, ¿en qué anda? Y no solo te responde, sino que te está esperando en la puerta con una sonrisa y los dientes recién cepillados. Cuando entras te da cuenta que te preparó el desayuno también y ahí ves las aromáticas en el cuarto. Te hace el amor, te tapa y te deja dormir solo en la cama destilando alcohol mientras se va a disfrutar del día. Y ya se va a ser un cuate. Sí, sí, sí. Gastón Silva. Cuando quiso hacer la cosa bien, le salieron mal. Cuando decidió mal, le salió bien. Dino sustituto del pelado Cáceres. Si su función era correr de ecuatorianos y tapiarlo, hizo la mitad del trabajo nomás. Lo corrió. Deberíamos probar con un gordo del ostero que además nos va a dar más fuerza en el scrum que es nuestra forma de saco pelota en el campo de juego. Está, la tiro. Bien. A lo de los ríos. Y pensá que hay gente que se queja de Bonomi. Dicen que no hace nada y permanece en su puesto. Indignante. Pato Sánchez participó en las tres jugadas de gol. Asistió en los dos goles de Uruguay y en el de Ecuador. El de Ecuador fue el que inició el contragolpe perdiéndola como un gordo amateur en la puta izquierda. Algo parecido a lo de Palito Pereira contra Brasil. Exactamente. Fue el Palito Pereira de este partido. Gracias, Pato Sánchez. Hubiera sido un 0-0 aburridísimo sin tu presencia. Esto, Ani, no jugó las suficientes para ser evaluado. La tocó poco, esto, Ani. ¿El qué? La tocó poco, apareció poco. La jugó las suficientes para ser evaluado. Yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. Uno se pierde con esto. No sé cuántos minutos jugó esto, Ani. Tuvo una oportunidad de gol al arranque del partido. Sí, por eso. De 12 minutos jugó. Pero yo no había llegado todavía. Me quedé trancado en el tráfico. Y llegué a lo de mi hermana a los 20 minutos. Me perdí el gol. No lo vi el gol. Tremendo. No lo vi el gol, pero ya lo vi. Claro, sí. ¿Entiendes? Me dijeron. Llegué y pregunté. ¿Hicimos gol de vivo? Sí, de corner, no sé qué. No sabemos ni con qué la metió para adentro. Ah, ya lo vi yo. Ya está, ya está. Ya lo vi yo. Se voló como la llamada. Vas a una y vas a toda. Gol de corner, Uruguay, de vivo. Ves uno y los viste todos. Ya está, ya está. ¿Está? No sé. ¿Estoy mal? No, bárbaro. Así fue la decisión. Roland cumplió la perfección con la función tética que le, ¿cómo es que se llama esto? Que le asigna. Que le asignaron. Que inferimos era no llegar nunca ni al ataque ni a la defensa, ¿no? De alguna manera se las inginó para no acompañar al ataque y para no colaborar en defensa. Sí, volanteó. Hizo gol. Todo lo demás lo hizo a la perfección. Sí, el gol vuelve a demostrar lo que ya sabemos de Roland. Sus instintos son mucho mejor que sus decisiones. Piénsenlo. Estamos en eso. Sus instintos funcionan mucho mejor. Cuando uno tiene tiempo de decir, ¿qué jugador qué es? Es Ronaldinho cuando tiene tiempo de decir. Cuando tiene tiempo de decir... Es mejor jugador cuando el juego se le viene encima que cuando tiene que generarlo él. Exactamente. Que no tenga tiempo para decir. Eso es lo fundamental. Capaz que hay que ponerle otras cosas en la cabeza. Preguntarle así, como que decida si votar a Trump o a Hillary. Yo qué sé. Cosas que le impidan tener que tomar decisiones en el partido. Que cada circunstancia donde tiene que intervenir sea una sorpresa para él. Exactamente. Luis Suárez, el primer partido de la fecha doble, la fecha FIFA doble, siempre le sirve de adaptación. Es su partido de adaptación. Su cuerpo y su sistema nervioso entero tienen que recordar que está jugando con burros que no le pueden devolver una y dejar de pasarla tanto para empezar a hacer su tarea que es chocarse con defensas, enredarse, caerse y volver a levantarse. Ya mostró algo de eso sobre el final de este partido. Bueno, se fue acostumbrando, claro. Exactamente. Necesita aclimatarse. Que tiene que terminar él la jugada, todo. Tiene que pelearse con siete, morder a uno, caerse, escupir a otro, agarrar lo de llorar al tercero, no sé qué, y ahí terminar él y patear. ¿Está? En la segunda fecha FIFA la memoria muscular hará su trabajo. Perfecto. Gastón Ramírez entró con un cometido y lo cumplió. Hacerse putear. La gente se había quedado con la puteada en la boca de Roland atragantada por el gol y él asumió el papel. ¿Está? Bueno. Perfecto. Y un poco así. Sin duda. Sin duda. Ahí está. Y después que matró, chiche corujo. Sigue teniendo un pelo de mierda. Listo. Creo que terminamos acá el uno por uno. No hay más. No hay evaluación del maestro. No, no. No. Líder Supremo, como siempre. No hay nada que decir. Indiscutible. No hay nada para discutir al líder Supremo. Nunca. Jamás. ¿Duno pide algunos cambios ahí a lo loco en la mitad del segundo tiempo? Bien. Frente al televisor. No, uno, ciudadano, de a pie. No. No públicamente. Si lo hace públicamente, paredón. No, no se puede discutir con el líder Supremo. ¿Para qué está esto? ¿Pone a alguien que vaya bien? Bueno, en privado, en privado, dígalo. No lo exprese, señor. Un laxal. ¿Cómo para qué está? ¿Cómo para qué está? ¿Lo pone de volante por izquierda, señor? Para tapar. Está bien. No, no. Pero en el arranque. Pero después hay algún momento. Ese pasillo de riesgo que había allá en la zona derecha, viejo, en la olímpica. En términos nuevos, que es, el partido pedía un corujo, un laxal. Alguien que vaya y viniera y tuviera la pelota unos minutos, un segundo. En el partido, sí, pedía un delivery. Alguien que vaya y venga. Se tocastó no va y viene. Alguien que vaya y venga y traiga pizzas, comida, ese tipo de cosas. La cantidad de comida que me metía dentro del organismo, señor. ¿En serio le dio? ¿Qué para dentro de la Favos? ¡Oh! Noches sedientas ayer porque tenían mucho... Fueron 30 nights. Esas. Toda comida de... ¿Qué dasé? Ah, claro. Llegué, me tomé un litro y medio de agua. Ah, con esas pizzas que de noche no se le gusta. Odio el agua. Ah, me pareció... No diga eso. Sí, no. Hoy tuvimos una apología de la sal temprano con Ricardo Leve y ahora tenemos un ataque al agua. Ah, yo ayer me comí todo lo que traía sal, me lo comí. Todo lo que traje la sal me lo metí para dentro de la boca. ¿Esa comida incluyó ver un poco de la Argentina-Brasil? Sí, vi un ratito. Pero creo que estamos ante... ¿Se le puede volver a decir scratch a la selección de Brasil? Sí. Eso se puede utilizar. Sí, yo creo que... ¿No? Bueno, volvió el scratch. Volvió el scratch. Sí, mi atrevimiento me lleva a con un tiempo de Brasil y Ecuador... Creo que desde el gol con Ronaldo no le podíamos decir scratch a la selección brasileña. Sí. Volvió con el festejo de gol de Neymar en los Juegos Olímpicos, increíblemente en ese campeonato de porquería le dio a Neymar el... Acá estoy yo de vuelta. Y después fueron a Ecuador, le ganaron... Bailaron a Ecuador en Ecuador y a partir de ahí... No, el titete, yo no sé qué hace, viejo. Populismo. Sí, el populismo, ¿no? Grita, le pega en la fórmula. Populismo. Sí, él miente, le dice cualquier cosa a los jugadores. Los jugadores son muy susceptibles a cualquier tipo de engaño. Sí. Entonces, pero bueno, tiene que venir de alguien que de alguna manera logre penetrar en sus cabellas, cosas que no suceden con los mercachifles que pone la AFA al frente de la Asociación Argentina, ¿verdad? Que es una máquina de elegir. No, no le llegan. ¿Eh? Se niegan a Caruso, ¿no? No, pero... No, no seas hijo de tu puta. No, tampoco, no. Tienen que hacer una inversión. Pongan plata. Vayan y generen deuda. Y pague un técnico de verdad. Simeone. Paguele a Guardiola. A Simeone, señor. Sí, Simeone en su momento. ¿Quién no va a querer dirigir la selección de Messi? Y eso después vuelve solo. Cuando empiezan a jugar eso, tienen a uno de los productos que generan más dinero en el mundo y lo ponen al Patón Bausa a dirigir eso, al hijo de puta del Patón Bausa. No, ganó dos libertadores. ¿De qué le están hablando a Messi? No, tenés que respetarlo porque ganó dos libertadores. ¿De qué dirigía a Franklin Salas, este hijo de puta? Franklin Salas, señor. Al paraguayo teñido. Oye, guá, le va. Ganó la Copa de Libertadores de esa de San Lorenzo, la peor de la historia. Sí, la Nacional de Paraguay. Casi la gana, mijo. Bueno, eso no es un ejemplo. Sí, imagínese. No, decir defensor casi la gana no es un ejemplo. Sí, sí, eso es lo que le diría. Yo, si me dicen, no, pero tenés que respetar a Bausa, ganó dos Copas de Libertadores. Sí, no, claro, Messi nunca la ganó porque nunca jugó en esta mierda. ¿De qué están hablando, mijo? Bueno, los argentinos contra Colombia van a tener un tío. No, pero son unos burros. Pero páguenle a alguien, páguenle a alguien de verdad. Que esté a nivel del producto, de la materia prima que tienen, mijo. Sí, bueno, Argentina está en sexto septiembre. No, dos Niembra, no pueden poner más, dos Niembra. Dice que este, el que Bausa, este Bausa. Bausa, sí, ¿quién lo puso? Dice, lo puso dos Niembra. Ajá. Parece. Dice que le decía Rojas a Marco Rojo en una charla técnica. Le dijo, vos Rojas, vas por la izquierda. Eh, soy Rojo. Oye, dice, yo hago lo que vos quieras, pero me llamo Rojo. ¿Vos en el Manchester? Yo tengo disciplina. ¿Vos gustaron o no? ¿Vos en el Manchester? Yo tengo disciplina táctica, pero me llamo Rojo. Sí, el otro, y dice que preparó, la primera charla que dio en el, antes del partido con Paraguay fue, eh, este, marcando cómo tenían que defender a Ortigosa y que no tocara la pelota, y Ortigosa no estaba asistado, mijo. No. Estamos hablando de, estamos hablando del Donald Trump de la selección argentina. Eso es lo que estamos hablando, de Rojas. Bueno, pues que. Que lo contraten a alguien de verdad, páguenle a Guardiola, igual que lo clasifique cualquiera, mijo. Sí. Que lo clasifique uno ahí, un amigo Guardiola, que venga ahí a dirigir, yo qué sé, dirija y lo clasifique, y después que el mundial dirija a Guardiola, mijo. ¿Qué están haciendo vos? O Carletto Ancelotti, uno de verdad. Alguien. Saquen los millones. Sí, por ahora no lo sacaron, y bueno, Argentina va con Colombia, lástima que no lo podemos ver esa Argentina. No, es a la misma hora. A la misma hora. Otra vez. Sí, nos cagaron, sí, todo superpuesto. Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, exactamente. No, no hay más de partido para ver, en la próxima fecha, es solo Uruguay-Chile. ¿A quién? No, seleccionamos Bravo, ¿qué le pasó? Sí, Bravo y Vidal seleccionados y Aránguiz suspendidos. El culo que tiene el líder supremo es una cosa de locos. Arturo Vidal acaba de declarar, yo jodo igual, hay que ganar o ganar, yo jodo igual. Pero salió jodido Vidal y rengueando, ¿era en el aductor o en el abductor? Sí, no importa. Un músculo. Un músculo y se revolcaba en el piso. No, el músculo. Pero ¿sabe por qué se lesiona? Es impresionante. Se lesiona ahí al final porque lo está corriendo a todos el enfermo al final. Como el partido contra Perú, que lo termina ganando solo, estaba marcando a todos a la mitad de la cancha y lanzando los contragolpes, él solo, juega contra el mundo. Sí, porque además no vino el otro, no vino Lesslie Sánchez. No vino la Lesslie. No está la Lesslie. No está la Lesslie. Sí, y bueno, y se lesionó Bravo, que no sé, bueno, entró Gredi ahí. No, Johnny Herrera. Johnny Herrera. Johnny Herrera. Que se atajó en Paraguay, se comió tres goles de Paraguay, uno, bueno, uno se lo regaló. Le buscó, le buscó. Porque me parece que no era justo Villar, o sea, justo no era Villar. No, no era, ¿cómo es que se dice? No era... Diego Barreto. Diego Barreto. Justo no era Villar. No, no era justo Villar, ahí está. Sí, eso. Paraguay se come cinco y justo no era Villar. No, era Barreto. 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 Mantoso. Bueno, sí, no le digo nada, no. Bueno, no, está, pero qué van a hacer con él, si lo van a desguasar, mi opinión, no es por parte, cómo va a ser el Paraguay, no. Sin ningún sentido. Qué cosa loca Paraguay en esta eliminatoria, ¿eh? No, no es loca, es un espanto, señor. No, es horrible, no puede clasificar nunca, ya se lo digo. Pero de esos que no pueden clasificar nunca, ¿alguno se va a meter al fin? No, no, era como Venezuela cuando, ay, la eliminatoria pasaba, ay, no, pero mire que se ve, no, Venezuela no va a clasificar, ya sabemos que no va a clasificar, y Paraguay ya se va a clasificar, ya está, ya tenemos Paraguay, mi hijo. Debería pasar por arriba Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, no, no. No, pero aunque no, yo se lo dije hace cuatro fechas, deme, ¿qué prefieres, Chile o Paraguay? Chile, con seis puntos menos igual. Sí, y bueno, Chile... ¿Quién tiene más chance el Chile de entrar que Paraguay aunque venga a cinco puntos bajo de Paraguay, señor? ¿Qué le viene? Es horrible Paraguay, son espantosos los Paraguayes. Está en un momento difícil, sí. No, no, en un momento difícil no, tiene que prender fuego, tiene que tirar el avión, como hicieron los peruanos. Tiene que tirar el avión y arrancar con una nueva generación, que dejen al matabuelos ahí nomás, que no se suba el avión y todo lo demás, de pico. ¿Qué le viene a Argentina? Me preguntan acá, ¿Argentina le viene Colombia en Buenos Aires? ¿Qué le viene? ¿Le viene una histeria ahora que va a estar divina eso? Después Chile local y va a la altura de La Paz a jugar, esa es la doble fecha siguiente del año que viene, es Chile local, la altura de La Paz. Sí, pero hay cuatro partidos nomás, del año que viene. No, seis, seis, seis. Seis partidos cada uno del año que viene. Claro, faltan siete, seis partidos del año que viene. Pero si juega uno en marzo, otro en junio y otro en noviembre. No, en noviembre no, o sí. Sí, es igual que tenés todo el año. Tanto corte, entonces, no sé. ¿Qué hay? ¿Copa? ¿Qué hay? Yo qué sé. No, hay copa confederaciones, señor. La porquería esa que hace para sacarle plata a los árabes. Bueno, muy bien, tenemos fechas eliminatorias, tenemos un Uruguay-Chile por delante, Darwin. Una fecha de fútbol uruguayo con un, por ejemplo, apasionante Racing-Peñarol en el Estadio Centenario el fin de semana y otros partidos más. Con gente, ¿eh? Sí, sí, sin tribuna de Amsterdam, parece que es una medida que mejora la seguridad no habilitar la Amsterdam. ¿Vieron lo que les dije? El problema es que ya estigmatizamos la Amsterdam, viejo. Es raro en la Rotterdam, Darwin. Ahí, claro, póngale a Rotterdam, ya no hay problema. ¿A qué tribunaba el boli? Y supongo que es la olímpica. Nacional Cerro Mañana y Danubio Juventud de las Piedras, los líderes, ¿cuál domingo? El domingo, Danubio Juventud, a las 4 de la tarde, Jardín del Hipódromo para la televisión. Buen fin de semana para todos, buen fin de semana para ustedes. Sí, no, si usted ya lo empezó hoy a las 7 y media de la mañana. ¿De dónde están? ¿Se está dando el Parque del Plata? Ya, qué bien que sale, Pelu. Muy bien, qué bien que está mesa, la conexión esa inalámbrica. Chau a todos, qué anden. No toquen nada.